El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sostuvo una reunión con los presidentes de las juntas de vecinos de colonias del sector poniente. El Edil escuchó las solicitudes de servicio de los colonos. Asimismo les informó sobre algunos proyectos como el carril de contraflujo que se proyecta aplicar a la avenida Paseo de los Leones. Azteca Noticias.